La situación neurálgica de la institución y sus trabajadores, y no nuevamente el atropello que han sufrido estos trabajadores y trabajadoras por parte del presidente de la Fundación RAI, Capitán Armando Marín. De por sí, en noticias recientes, hacen mención acá en un diario de circulación estadal, precisamente a los movimientos telúricos que recientemente afectaron al Estado de Sucre, en especial a la ciudad de Cumaná. Bueno, nuestro personal, nuestro recurso humano, sí está en capacidad de respuesta. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero sin embargo, la capacidad operativa en lo que respecta a equipos y sotén de comunicaciones y telecomunicaciones, lamentablemente, deja mucho que desear. No solamente lo que lo esté diciendo yo, ustedes ciudadanos y ciudadanas que me están viendo pueden ir y contactar en el sitio, allá en la sede principal nuestra, efectivamente, las condiciones paupérrimas en que se encuentran los diversos equipos que es para dar respuesta a ustedes en caso de un desastre o emergencia de esta magnitud. Para dar respuesta, obviamente, hay una gran interrogante a lo que respecta a equipos y materiales y herramientas de trabajo. Sin embargo, el recurso humano está presto, repito, las 24 horas y los 365 días del año para responderle a ustedes. El Ejecutivo Regional está en cuenta de esto, vio oficio en diversas oportunidades y el presidente de la Fundación RAI, Capitán Armando Marí, en reiteradas oportunidades se le hemos planteado la situación neurálgica con los equipos para responderle a la ciudadanía con eficiencia y eficaz un caso de esta naturaleza y tanto de estos telúricos como eventos hidrometeológicos. Adicional a esto, un grupo de trabajadores y trabajadoras se dirigieron hacia la ciudad de Caracas, específicamente a los organismos rectores, como la Asamblea Nacional y la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Asastres, con la intención de dar a conocer a esos agentes nacionales la problemática local en lo que respecta a la institución. Se dirigió hacia la Fiscalía del Menor para poner la respectiva denuncia y a partir de allí que sea la Fiscalía que llame precisamente al ciudadano Capitán Armando Marín a ver qué razones pudieron haber justificado para haberle cercenado de una manera contundente y a discreción y violando el Estado de Derecho, el salario. La comida, eso ha sido de ese trabajador. Nación Ray no tiene ningún tipo de protección desde el punto de vista social ni económico. Solamente cobramos quincenas y eso lo sabe la opinión pública, pero le reiteramos, le reiteramos y le repetimos, nosotros nos debemos a ustedes y como tal nunca vamos a dejar de prestarles los servicios en absoluto.